Bueno, es un partido, la verdad, complicado por la situación en la que estábamos nosotros y están ellos y ellos venían, la verdad, que bastante cerrados atrás y con un sistema que ha estado nunca hasta ahora en casa no sabíamos si lo hubiera con otros equipos. Y bueno, sí que la verdad que el partido no ha sido de los mejores que hemos estado, pero bueno, el equipo ha competido, ha estado bien, tenemos que ser conscientes de dónde estamos y cómo estamos y saber mirar todo fríamente y verlo de una manera objetiva. Entonces, bueno, solo queda seguir trabajando, seguir como estamos y a partir de ahí mirar hacia adelante. Y otra vez con una jugada, con un penalti dudoso. Sí, la verdad que sí, que es un penalti que yo desde el campo sinceramente le puedo decir que a mí no me lo parece, pero claro, ahora mismo no estoy siendo objetivo porque no lo he visto por la televisión, cuando lo vea por la televisión pues te podré decir, pues lo es o no es. Pero bueno, la verdad que al final no puntuar en casa pues es un poco, ¿cómo te diría? Nuestro objetivo al final es sacar los tres puntos y si no, pues intentar sacar y puntuar. Pero bueno, es que se pasa otra vez con otro penalti, tenemos que intentar mirar de no hacer esos errores o si es que es error nuestro y mirar de seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. Y a nivel individual, más de tres meses sin disputar un solo minuto o incluso primera titularidad aquí en el Rodríguez López. ¿Te ha sorprendido lo primero y cómo te has encontrado? Bueno, sí, quizás hasta esta última hora pues en la dirección pues nadie sabe a quién lo va a jugar. Como cada semana hay unos jugadores que pues sí que pueden intuir que van a jugar, otros más o menos. Y en este caso, pues bueno, para mí, claro, al final llego y veo que voy a jugar, pero bueno, llevo muchos meses trabajando para intentar tener esta oportunidad y una vez llega pues hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, evidentemente juegan muchos aspectos, el cansancio, el llevar tres meses que no juegas, el mentalmente, casar una mentalidad con el físico, pero ya te digo que yo llevo tres meses trabajando para ello. Y yo siempre intento ser lo más positivo. Mirad, desde la parte que a veces es negativa de no jugar, intento mirar la parte positiva porque iba a llegar este día. Yo sabía que una oportunidad la iba a tener y hay que intentarlo. Una pena que no hayamos sacado un resultado positivo, pero individualmente pues me voy con sensaciones buenas. Yo sé que puedo dar más, evidentemente, pero eso también te lo dan los minutos. Así que, nada, seguir trabajando. Lo importante es el grupo y mirar ahora hacia adelante. Tenemos un partido muy bonito e intentar pues ir a competir e ir a sacar algo bueno. No sé si es cierta la sensación, pero por lo menos desde fuera aparecía. En los primeros 45 minutos veíamos constantemente a ti, a Suso, a Dios, a Aridane. Hablar con el entrenador, con Álvaro Cervera, no sé si había alguna consigna que no quedaba clara. Bueno, también es debido porque, sí que es cierto, en los listos de vídeo de que ellos vienen con un sistema que hasta ahora no nos hemos encontrado. En casa, muy cerrosa atrás y con cinco atrás, con cinco defensas. Entonces, claro, nosotros eso, pues igual que a ellos nos crea dudas, cosas nuestras, ofensivas, pues a ellos nos crea dudas pues esa dimensión. Entonces, dentro del partido, el ministro cree conveniente que tiene que modificar ciertas cosas o ciertas posiciones. Y yo creo que cuando hemos cambiado un par de cosas no se ha ido mejor, porque a partir de que ha pasado el minuto 20 o así, el equipo ha estado bastante mejor. No hemos tenido la suerte de materializar alguna ocasión, que ha tenido yo, por ejemplo, y alguna más. Si la tenemos, nosotros en casa somos un equipo. Cuando nos ponemos por delante somos un equipo muy complicado si hubiera visto otro partido. Pero bueno, como sigo diciendo, a seguir trabajando individualmente y colectivamente. Y te digo que todos hubiéramos firmado estar en la posición que estamos ahora, que tenemos que ser inteligentes y ver dónde estamos. La gente se pregunta, seguramente si queda Tenerife, todavía si le queda cuerda a este equipo en las jornadas que restan, le queda al final del campeonato, o esto supone una caída por la forma en la que se han producido las dos derrotas. Yo sigo pensando que tenemos que verlo de manera positiva. Es decir, tenemos algo muy bonito, se nos han abierto unas puertas bonitas después de haber cumplido el objetivo principal, que era el que teníamos desde el principio, que era la permanencia. Y se nos abre una puerta muy bonita, que tenemos que verla con ilusión y con ambiciones. Es decir, esto es segunda, hay equipos que se tienen que jugar después para salvarse, ahora como es el Girona. Y nosotros, pues bueno, hemos tenido dos derrotas, también hay que ver cómo son las diez derrotas, son dos penaltis, quizás alguno justo. Y tenemos que verlo de manera, como decía, ambiciosa, tirar para adelante, seguir trabajando, y que podemos conseguir cosas muy bonitas. Gracias. Gracias. Gracias.